la salud mental. Hemos conocido un poquito sobre la salud mental en tiempos de COVID en general, pero es porque es importante traerlo a colación en este webinar. El impacto ha sido bien importante y pues digamos que el incremento de los episodios de estrés, ansiedad, tratamientos de pánico, asociados a lo que no conocemos y a la incertidumbre que está presente, pues es bastante amplio. Asimismo, los duelos y las pérdidas, no solamente como por muerte, sino por diferentes circunstancias, como pérdidas a lo largo del ciclo vital, también están presentes. Entonces, esto es una situación que nos lleva a hablar de salud mental en este contexto en específico. Y que también digamos que en términos de la población nos invita como a desplegar de alguna forma algunas alternativas y digamos que también por eso están como diferentes estrategias. En general, el cambio del distanciamiento social obligaron a que estos servicios de salud pues fueran como un poco más demandantes. Espérame un segundito que no me pasa la diapositiva. Listo. Que fueran como un poquito más demandados, porque pues si bien empezamos a migrar absolutamente todo lo que teníamos a la virtualidad. Entonces, para cubrir estas mismas necesidades se empezaron a desplegar pues estrategias a nivel telefónico, a nivel virtual y pues en caso tal de que se requiriese pues un poco más como visitas domiciliarias y demás según lo que nos reporta la OMS. Entonces, se está viendo que a pesar de todo este distanciamiento, de todo este cambio y de toda esta ruptura, pues sí es necesario empezar a hacer cambios hacia cubrir digamos como estas necesidades de las personas. Pero ojo que pues más allá de eso estar acá hablando como chachara sobre la salud mental o en general sobre la salud mental en contexto COVID, venimos a hablar un poco de los primeros auxilios psicológicos. Y quisiera que las personas que están acá conectadas hoy me comentaran un poco sobre a qué les suena eso. Porque pues si bien sabemos un poco que son los primeros auxilios, pues no sé si todos tenemos muy claro que son los primeros auxilios psicológicos. Entonces quisiera escuchar un cuarto de personas que me comentaran a qué suena eso. ¿Nadie? ¿Ninguno? Si sabemos que son digamos como los primeros auxilios en general, ¿qué podría ser digamos esto en un contexto emocional? A mí me suenan como las alertas que debe tener uno ante posibles episodios preocupantes, o sea, no sé, como que debe estar uno pendiente o que debe tener uno en cuenta. Y por eso digamos que yo me inscribí, yo tengo una niña de 11 años y con todo esto ella se sintió muy aislada y nos tocó empezar a que ella empezara a pedir ayuda profesional porque se sentía muy sola y todavía sigue presentando pues como cambios de ánimo, pues que para una niña de 11 años no es normal. Entonces digamos que como que eso del primeros auxilios es como eso, como estar alerta y estar pendiente de esas cositas y qué puede hacer uno o a qué tiene que estar uno pendiente en dado caso. Gracias, Sandra. Sí, pues en general es muy importante lo que tú nos cuentas porque estar alerta de estas primeras cosas que nos muestra pues es una parte muy importante de los primeros auxilios psicológicos, pero es clave decir que los primeros auxilios psicológicos involucran una ayuda inmediata, es lo primero que se va a recibir. Si se están detectando digamos situaciones de alarma o situaciones donde la persona necesita ser acompañada o tiene una angustia importante en el momento, necesita de estos primeros auxilios psicológicos. Pero entonces, ¿qué son puntualmente? Esta primera ayuda psicológica, pues como más o menos en el marco de la teoría se describe, es como una respuesta humana de apoyo a este otro que está sufriendo, que puede necesitar esta ayuda y pues que en general busca tratar como diferentes temas. Buscar la ayuda puntualmente, ese apoyo práctico, pero ojo que tiene que ser de una manera no invasiva. ¿Qué pasa? O sea, si nosotros estamos buscando acompañar a una persona y lo irrumpimos dentro de su contexto y lo obligamos, ahí no puede haber primeros auxilios psicológicos porque estamos irrespetando el contexto de la persona. Entonces es muy importante que la persona esté dispuesta y que no seamos invasivos con el otro. Asimismo, como bien lo menciona Sandra, es evaluar las necesidades y las preocupaciones y pues que en general buscamos, ¿cómo decirlo? Como alejar a la persona de estas cosas que podrían ser peligros posteriores. Entonces de alguna manera buscamos que esta primera ayuda psicológica sea tan, tan, tan importante que nos aleje de situaciones futuras que puedan ser peligrosas tanto para el individuo que estamos acompañando en el momento como para una comunidad en específico y eso ya pues digamos que en contextos donde se desarrolla pues digamos el concepto de primeros auxilios psicológicos que es un poquito más como en situaciones de emergencia y ya les voy como a contar un poquito más como de la historia. Entonces acá pues como les decía tenemos un poquito de historia donde el término en general se empieza a usar en los años 40 pero es más o menos hasta el 2009 donde puntualmente la organización de Andaluz lo empieza a recomendar y se hace un poquito más sonoro cuando se incluye en el 2011 en el manual como de aplicación de campo que ellos empiezan a atender y pues que digamos que se usa más que todo en contextos de emergencias sanitarias y de salud. Entonces a partir de estas, digamos, de estas crisis y donde se estaba viendo en crisis humanitarias la primera ayuda psicológica era fundamental por lo que les decía al inicio es de respuesta inmediata y de respuesta rápida. ¿Sí? Entonces esto además facilita que en un contexto de comentario y en un contexto de crisis se pueda llevar a cabo no necesariamente por un profesional en salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Que un personal capacitado para, es decir, que reciba una orientación y un entrenamiento previo en primeros auxilios psicológicos pueda llevar a cabo esta primera atención y no necesariamente ser, digamos, un psicólogo, un psiquiatra, un médico bueno, en general, sino que sea una persona que esté capacitada en ese momento. Sin embargo, hay momentos dentro de todo el ejercicio de primeros auxilios psicológicos que sí va a requerir, digamos, hacer una conexión con otro tipo de servicios pero eso es algo que ya vamos a ver con más adelante. Pero es fundamental que quede claro que la primera ayuda psicológica tiene la característica de ser lo primero que se hace y con eso, digamos, mitigar efectos como adversos posteriores. En ese orden de ideas, pues, ¿qué es? Brindamos ayuda, brindamos ese apoyo, nuevamente de manera no invasiva, se evalúan puntualmente las necesidades, se busca escuchar y esta parte de escucha es fundamental porque uno pensaría que, pues, es algo con lo que venimos de alguna manera, pero pues que es terapéutico en sí ya vamos a hablar de eso un poquito más, no presionar a las personas a que reciban esto, pero así como les venía comentando, se puede dar, digamos, en diferentes contextos, entonces también ayudar a las personas a entender sus necesidades básicas es clave. Puede que la necesidad sea inminentemente emocional, pero ¿qué pasa si también tiene que ver con algo un poco más físico, un poco más tangible? Nadicamentos, situaciones económicas que se derivan también en situaciones emocionales, entonces entender cuáles son las necesidades puntuales de la persona o las necesidades inmediatas es fundamental y asimismo, pues, esto ayudará a mitigar un poco como los efectos o situaciones emocionales y mentales como a largo plazo. ¿Qué no es? Y aquí es muy importante que esto se tenga en cuenta y retomar, digamos, como quienes podemos o pueden hacer primeros auxilios psicológicos, pues, no es necesariamente algo exclusivo de los profesionales en salud mental, porque además no es un asesoramiento profesional, no busca, digamos, dar un diagnóstico, prescribir o algo similar, no se busca que se analice lo sucedido ni que se ordenen los acontecimientos en general de lo que viene sucediendo en este episodio de angustia o de necesidades puntuales para la persona, sino que busca, bueno, tampoco es una consulta, sino que en general lo que está buscando es que la persona esté contenida y para eso, digamos, que buscamos para quienes esta primera ayuda psicológica, para cualquiera que lo necesite, en general para cualquiera que sienta que necesita un acompañamiento en primera línea, de uno, para allá, de alguna manera. Y ahí, pues, obviamente, el componente emocional es bastante importante y, pues, ahí tiene que ver, digamos, con este segundo punto que pongo acá, que son las personas que están angustiadas, afectadas por un acontecimiento crítico reciente. Esta característica de reciente es algo que se ve como generalmente en la literatura de primeros años, pero que no necesariamente tiene que ver con algo que acaba de pasar, sino que puede estar, digamos, sucediendo a lo largo de la vida de la persona y que en este momento está generando algún tipo de actuación o algún tipo de desencadenante importante para el individuo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Ojo, acá también es algo que es muy importante y aquí hago, digamos, también un poco como de referencia a quienes hacemos acompañamiento o primero apoyo psicológico y es que esto no podemos de alguna manera como promulgarlo solamente, sino que buscamos que sea una filosofía de cuidado a cuidador, ¿sí? En donde como cuidadores y como personas que brindamos esta primera ayuda, pongamos nuestros propios límites, los supamos reconocer y en caso de ser necesario también busquemos una ayuda. Y esto es fundamental porque no podemos de alguna manera buscar y promover el cuidado si nosotros mismos no lo tenemos. Entonces, creo que es algo que es fundamental también acá porque, pues, si bien contener un poco lo emocional de otros, pues puede también traer consecuencias a nivel emocional en quienes cuidamos y quienes somos cuidadores y no solamente a nivel emocional, sino como también en otras áreas de cuidado. Es fundamental siempre como ese cuidado. Ahora, cuando nosotros estamos frente a una persona para acompañar en términos de primeros auxilios emocionales, hay factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de atender y que pueden influir en la respuesta emocional de la persona que venimos acompañando. Y en ese caso, pues, tenemos que tener en cuenta el contexto, la naturaleza de lo que acaba de ocurrir, cómo está la salud física de la persona y fundamental, respetar la cultura y las tradiciones con las que viene esta persona, ¿sí? El respeto en general por el interloctor es muy, muy, muy importante porque esto nos va a dar un pase de entrada para poder acompañar de una manera asertiva y segura para, voy a decirlo, como para el usuario, que pues digamos que va a facilitar de pronto una escucha activa un poquito más, un poquito más como impactante para el efecto emocional que tiene en este momento el usuario. Y bueno, también la edad es fundamental. Es importante decir que los primeros auxilios psicológicos o emocionales se pueden dar a niños, adultos, adolescentes, ancianos y demás, pero que es muy importante también reconocer las necesidades puntuales de este tipo de población y adaptarnos al lenguaje, al contexto y demás de cada uno de estos grupos etarios. Entonces es bien importante también tener en cuenta, respetar siempre cultura y tradiciones, eso es fundamental. ¿Qué es puntualmente lo que hace esto y por qué digamos que funcionan los primeros auxilios emocionales? ¿Qué es lo que ayuda a las personas? En general se busca que los primeros auxilios emocionales hagan sentir a la persona, seguro, ¿sí? Que se sienta en calma y que se sienta, digamos, con esta esperanza de poder continuar y demás. Pero ojo que acá hay una cosa que es muy importante y es que uno busca, digamos, como diferentes espacios y momentos para decirle a la persona que se tranquilice, pero va uno a ver y a veces cae y peca en él, pero tranquilo, pero tranquila, pero mire, pero no sé qué. Entonces eso es una cosa que suele pasar, pero que no necesariamente y que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, funciona también, ¿sí? Si ustedes, digamos, se ponen a pensar un poco en lo que han podido ver cuando uno le dice a alguien que está alterado como, pero tranquilo, eso no es para tanto de pronto. La reacción de la persona es un poco completamente contraria a la que uno esperaba y en vez de calmarse, la situación se activa un poquito más, porque pues que a uno le digan que se calme no necesariamente refleja ese sentido de acompañamiento, que lo queremos hacer sentir seguro y demás. Entonces un poco de los principios que viene tratando los primeros auxilios emocionales, buscar la seguridad, que lo podamos conectar con otros, con calma, desde nosotros mismos y por eso también es muy importante la parte del cuidado de la persona que está dando los primeros auxilios emocionales, buscar que esta persona que estamos acompañando tenga un acceso y un apoyo físico, emocional y social, esto es fundamental cuando estamos en situaciones de crisis y pues también ver que no estamos acá, o sea, como actores de primeros auxilios emocionales, no estamos acá para solucionar completamente todo lo que está pasando con la persona, sino estamos acá para solucionarlo en general, estamos acá para orientar a la persona y ver que esta misma persona tiene algunas herramientas que se pueden desplegar y a sí mismo se pueden potencializar como individuo y como comunidad. Entonces mostrarle a la persona esto es fundamental dentro de los primeros auxilios emocionales y que surta efecto, digamos, como para la respuesta emocional. Entonces en aras de eso, pues bueno, requiere como diferentes aspectos que los vamos a resumir en observar, conectar, escuchar y detectar. En general buscamos pues observar, en este punto digamos que comprobar la seguridad de la persona es fundamental, porque de esta forma podemos ver que este peligro que queremos, digamos, mitigar al final de los primeros auxilios emocionales, se pueda garantizar desde el inicio. Si nosotros estamos identificando que hay una persona que tiene un riesgo inminente, pues empezamos a desplegar de una todas las, como decirlo, como todas las estrategias antes de pasar por todo el escucha, detecta, conecta, tata, tata, ¿sí? Entonces buscamos comprobar la seguridad de la persona que se encuentra acompañada o que digamos que tenga una vez de apoyo puntual y esta parte de las necesidades básicas urgentes que por favor esté cubierta, ¿sí? Entonces retomado un poquito como lo que les decía ahorita sobre cuál es la necesidad inmediata de esta persona. Si la necesidad inmediata de esta persona es, necesito un medicamento, ya, pues creo que lo emocional podría venir un poco después de la necesidad básica que es el medicamento. Entonces eso es fundamental, ¿sí? Y centrarnos también en el espacio de la persona, ver qué es lo que necesita la persona, es como lo fundamental. Y bueno, estos signos que demuestran que esta persona puede necesitar esa ayuda. Muchas veces cuando se está en un contexto de crisis o un contexto como de un desastre natural, por ejemplo, se tiene la concepción de que todas las personas pueden requerir primeros auxilios emocionales y no necesariamente atañe como a esto. Entonces, otra vez, ser muy sensibles como a esa apertura o a ese espacio que la misma persona que va a recibir los primeros auxilios emocionales da. Entonces estar atentos como lenguaje, tanto verbal como no verbal, que está presentando la persona y que pues puede llegar a dar un acceso a este tipo de intervención. Y acá viene algo muy importante y es el escuchar, que ya pasamos como al segundo punto. Cuando ya reconocemos que la persona está dispuesta a dar este, pues a ser parte de esta intervención, buscamos preguntarle a las personas sobre esas necesidades. Podemos pensar desde un lugar de servicio, de acompañamiento y demás, que entendemos completamente las necesidades de la persona. Pero ojo, si no lo preguntamos, ¿realmente cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber cuáles son sus necesidades o cuáles son específicamente sus preocupaciones? O incluso una persona puede llegar a estar tan angustiada que no reconoce, en primer lugar, sus necesidades como tal. Entonces es importante como ir indagando, preguntando y escuchando, pues como muy activamente y muy empáticamente qué es lo que está pasando con esta persona y voy a ayudarle a organizarlo como todo lo que viene sucediendo. Entonces acá viene otra vez como esta parte de ayude a que se calme. Y esta parte de ayude a que se calme lo retomo con el tranquilo, tranquilo, y que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y hay muchas maneras de poder acompañar a una persona desde la escucha y desde la validación emocional. Hay cosas que, digamos, van más allá de poder decir entiendo qué es lo que pasa o tranquilo que esto va a pasar, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver un poco con la validación emocional que vamos a hablar más adelante. Escuchar en sí mismo es terapéutico y ojo que esto dista bastante del oír. El oír es simplemente tener la percepción de todo lo que sucede a su alrededor, pero escuchar es también exponer a la persona con lo que le está causando una angustia, le está causando un malestar. Y eso en sí mismo hace que esto que es, pues, absurdamente, digamos, como molesto, aversivo y demás, pueda ir disminuyendo el tiempo porque la persona se está exponiendo a eso. Y entonces de alguna manera hace un ejercicio de exposición y puede, digamos, empezar a bajar su malestar emocional de a poco. En términos del conectar, pues en general buscamos que si se identifican algún tipo de necesidades específicas que no puedan ser atendidas dentro del ejercicio de primeros auxilios emocionales, se direccionan, ¿sí? Esto es como súper, súper clave y esto también tiene que ver con el contexto en el que se encuentra la persona. Empezar a conectar, empezar a buscar qué es lo que necesita la persona. Si yo en este momento recibo una llamada de una persona y me dice, Natalia, estoy a punto de hacerme daño, pues entonces yo ver dónde está, qué está haciendo, con quién está. Muy importante, si la persona está muy angustiada, que no esté sola. Si estás en Bogotá, bueno, puedes llamar a estas líneas, puedes buscar esto. Sí, cómo empezar a desplegar este tipo de estrategias, este tipo de personas adicionales que tiene esta misma persona para que se pueda acompañar y no solamente dejarle con, le baje la emoción y ya está, sino con algo, digamos, dentro de su contexto que pueda desplegar y que pueda sentirse, digamos, también conectado y acompañado. Y pues digamos que más allá de una situación de emergencia, si no es algo inminente, el apoyo social siempre, siempre va a ser de utilidad para volver a conectar a la persona con estas cosas que son valiosas para ellos. Entonces, en esta parte de la conexión tiene que ver entonces con los sitios especializados, digamos, como de atención, sea física, sea psicológica, psiquiátrica, o bien con el apoyo social y como con el entorno de la persona. Y pues esta parte de la detección es fundamental y ya fue un poquito como lo que hablaba Sandra, pues necesitamos identificar qué son esas cosas que se pueden tratar en otros espacios. Es decir, si yo estoy viendo que es una persona que tiene un riesgo inminente, pues lo derivo de uno. No intento, digamos, como hacer una intervención de una si solamente estoy haciendo primeros auxilios psicológicos, sino que tengo que reconocer nuevamente cuál es un milímetro dentro de este ejercicio de primeros auxilios y derivar. Es fundamental porque más allá de la capacidad de la persona que está haciendo primeros auxilios emocionales, es el bienestar de la persona que estamos acompañando. Y asimismo, pues empezar a revisar los signos de alarma. Hay diferentes signos de alarma que no solamente toman en cuenta como un riesgo vital, sino que también empiezan a notar cambios de comportamiento, pero después ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, esta parte de la escucha activa, como un poquito ya más desmenuzado de lo que les comentaba de la validación de las emociones, la escucha activa busca que sea un espacio seguro, un espacio donde no se juzgue a la gente, y eso va a ser fundamental porque más allá de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto, es poder aceptar, aconsejar o desaconsejar las cosas sin invalidar al otro. Entonces, es tratar con respeto, con cuidado a cada una de las personas, por más de que estén, digamos, bajo unos códigos culturales distintos a los de nosotros, o estén, digamos, en una posición distinta a las de nosotros. Muy importante no asumir nada, no presionar a la persona, y con esto de no asumir es preguntar y también pedir permiso para preguntar. Es decir, yo en algunos momentos puedo decir, ¿podrías contarme tal cosa? En vez de decir, cuéntame, ta, 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 porque esto puede, digamos, también marcar algo muy importante, como en esta relación que se está marcando como primera ayuda, pues como actor de primera ayuda. Y, pues bueno, la actitud respetuosa y damos de cuidado hacia el otro es bastante importante. La validación de emociones que ya les comenté un poquito, más allá de decir algo como tranquilo, tranquilo, que ya va a pasar, o como cálmate, respire y demás, validar las emociones es una actitud de comprensión y entendimiento hacia las emociones y hacia lo que está mostrando la persona. Es también de alguna manera mostrar que es esperable sentir cosas como tristeza, ansiedad, digamos, frente a una situación de crisis, hacia un desastre natural. Es, digamos, como ver lo esperable de esto. Muchas veces hay como debates allí entre el entiendo que, porque es como usted ha estado en eso, seguramente no hemos estado en eso, pero es como es esperable que puedas estar sintiendo este tipo de cosas. Y también digamos que esta parte de la validación no solamente se centra en decir entiendo, sino que es ayudarle a la persona a expresar un poco más de lo que podría estar sintiendo. Muchas veces uno consideraría que es súper ducho, pues sí que ojalá voy a hacer una clase en la universidad o en el colegio sobre emociones y sobre cómo nombrar las emociones o cómo reconocerlas, pero no necesariamente es así. Entonces también dentro del ejercicio de primeras dosiles emocionales, ayudarle a poner nombre a las emociones, a reconocer cuál es la importancia, a reconocer cuál es la función de esa noción, porque todas las emociones cumplen una función respecto a lo que está sucediendo en el entorno de la persona, es muy, muy importante. Y ojo que también, al ser un espacio de validación, de contención y de escucha y de no juzgar, pues esto de comparar historias, a veces como que no es tampoco, es de utilidad para quien está recibiendo los humanos sociales y emocionales, y como actores que estamos prestando este apoyo, pues siempre intentar mostrar una actitud de calma, de comprensión y de sensación. Aquí viene una cuarta muy importante, y es lo que les comentaba en la exploración de recursos. Esta exploración de recursos es para que la persona, de alguna manera, más allá de lo que estamos haciendo, en primera atención, se vaya, digamos, como con una estrategia de qué poder desplegar, así se vaya para otro servicio. Entonces, esta exploración intenta buscar qué es lo que ha intentado la persona, ¿sí? Que, digamos, como a dónde ha podido, con quién ha ido, qué ha pasado, en fin. Qué recursos físicos y emocionales, pues puede tener en este momento, es decir, digamos, pensando un poco como en la emoción, hay personas que son bastante introspectivas, que, digamos, se conocen muy bien, tienen como un recorrido emocional importante, y pueden ir identificando qué cosas pasan antes de sentir tristeza, o cómo empezamos a sentir tristeza. Todos sentimos tristeza de una manera distinta. Yo puedo decir, yo siento tristeza en los ojos, o yo siento tristeza en la comisura de los labios. Hay otras personas que pueden sentir tristeza en el estómago. Entonces, cuando se siente eso, ya sé qué es lo que estoy sintiendo. Ya sé que estoy sintiendo tristeza. Entonces, puedo empezar a decir, ok, hoy no es el mejor día del mundo, ya sé que me estoy empezando a sentir triste, entonces voy a hacer esto, 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 ¿sí? Como empezar a ver esos recursos, tanto emocionales como exteriores, tanto interiores como exteriores, para poder empezar a desplegar una estrategia que nos ayude a contener esa emoción, o que nos ayude a transformar también esa emoción. También respetar el derecho a que las personas pueden tomar sus propias decisiones. Como les dije, estamos acá, digamos, como para orientar, pero en general no podemos decidir por las personas. De hecho, sí podemos orientar en términos de cómo se toma una decisión, o tienes una decisión compleja, pones una balanza en general. Pero incluso si la persona nos dice que tomara una decisión, obviamente que no atente contra su vida y demás, porque pues hay cosas específicas, pues tenemos que respetarlo, ¿sí? Y ahí viene también la validación emocional de poder validar algo sin tener que aceptarlo puntualmente, ¿sí? Es decir, es tomarlo con respeto y poder expresar letra de peso. Y, pues obviamente, volviendo al reconocimiento de los límites, no es una cuestión de capacidad, sino también de honestidad y de ser genuino con la persona que estamos acompañando, de saber decir, no lo sé, pero podemos ayudarlo y estamos en disposición de ayudarlo. Entonces es muy importante también esa parte de ser genuino y de mostrarse al otro también como con esa actitud. Unido a esto de la exploración de recursos, pues también tenemos que fortalecerlo e intentar como promover esta parte como de actitudes positivas, como de apoyo. Entonces, ¿qué, digamos, podrían ser estos recursos que en general podríamos tener las personas? Una buena alimentación, una buena hidratación y ojo que pues acá la alimentación podríamos considerar muchas cosas como alimentación saludable, pero pues esto también depende mucho de los contextos y de los modos de vida. Eso es un tema completamente diferente, pero pues promover esta buena alimentación, estos malos de vida, la hidratación, actividad física. Existen varias técnicas de relajación. El establecimiento de los límites también en la forma en que se da el desarrollo de las rutinas, del trabajo, del estudio y demás va a ser fundamental. Y establecerlas también en aras de poder hacer actividades agradables que ojalá no tengan puntualmente que ver con la pantalla, sobre todo ahora que estamos 24-7 en una pantalla parecida. Entonces, ¿cómo poder, como les decía ahorita, si yo ya sé que estoy teniendo determinada emoción que de pronto no es tan chévere para mí, empezar a identificar qué es eso que me gusta, qué es eso que a corto plazo también me hace feliz, qué es eso que a corto plazo también me levanta un poco el ánimo y pareciera que son acciones muy chiquitas, pero que encadenadas pueden realmente ser de utilidad para poder subir un poquito el estado de la hora. Aquí también, no lo puse dentro de la diapositiva, pero es fundamental hacer una buena higiene en el sueño, cuidar mucho el sueño, porque el sueño y la alimentación son básicamente la gasolina de nuestro día a día. Entonces, también es súper importante cómo tener buenos hábitos de sueño. Y finalmente, digamos como esto de hablar con las personas que uno quiere, ¿sí? No aislarse de estas personas que uno quisiera. A veces tenemos pensamientos como que no queremos estar con nada, incluso con las personas que nos hacen felices, pero de alguna manera conectarse con otros favorece esas redes que ya tenemos creadas y nos ayuda también en momentos de crisis y en otras situaciones muy difíciles. Entonces, como recomendaciones para fortalecer recursos, esta parte del apoyo social como hacia los que ya conocemos es muy, muy importante. Los signos de alarma nuevamente. ¿Cuáles podrían ser unos signos de alarma puntuales? Y ya vamos a hablar de otro tipo de signos de alarma. Pensar en la muerte o el suicidio, que se esté dando en una situación de agresividad, es decir, que yo me haga daño a mí misma o esté en peligro de hacerle daño a otros. Enfermedades mentales que puedan descompensar. Entonces, ya tienen un diagnóstico puntual que la persona sí tiene un diagnóstico puntual. Situaciones de maltrato que siempre van a tener, digamos, como una ruta específica dentro de cada distrito, de alguna manera. Dificultad para hacerse cargo de sí mismo. Es decir, si yo estoy consciente que por la situación emocional o física que estoy viviendo en este momento no puedo hacerme cargo de mí, no tengo a nadie, pero tampoco puedo hacerme cargo de mis hijos, pues es una situación de emergencia que requiere, digamos, como otros espacios. Y pues claramente en este momento en contextos de COVID-19 si se identifica fiebre, tos, dificultad para respirar y demás, es un signo de alarma que es muy importante como empezar a atender en el momento. ¿Qué es importante en el momento de hacer el cierre con una persona al momento de hacer este acompañamiento? Vital redirigir si es necesario. Dejar la puerta abierta, digamos, para que la persona pueda volver a un espacio de acompañamiento si se tiene, digamos, porque pues también hay estos momentos de misiones y demás, pero sobre todo también preguntarle a la persona cómo se siente en el momento que, digamos, le dejó el espacio y asegurarnos de que la persona por lo menos esté un poquito más, como en un nivel emocional un poquito más bajo. Es como asegurarnos de que todos los objetivos que ya hemos visto a lo largo de esta presentación pues se hayan cumplido. Voy a pasar rápidamente por esto y hablaba de las otras cosas que tenemos que estar muy atentos que si bien no son signos de alarma inminentes para ya, ya, ya mismo irnos a buscar una atención inmediata por decirlo de alguna manera si es muy importante y que tiene que ver mucho con lo que decías a los cambios de sueño, los cambios de alimentación, los cambios en general que son hacia lo que hago mucho o sobre lo que hago muy poco son muy importantes al momento de evaluar el comportamiento de una persona. Evaluar la actividad social y la interacción con otros en todo lo que hablábamos ahorita del aislamiento, las alteraciones en el desempeño de actividades cotidianas, sí, y otra vez vuelvo a lo de la frecuencia tanto alta como muy baja, si ya estoy en un momento en que solamente me dedico a estudiar, solamente me dedico a trabajar y no le doy espacio a otras cosas, ahí está sucediendo algo o si definitivamente me alejo completamente de estas cosas que son de deber puntualmente, pero también irnos hacia el lado de placer, en general se busca como este equilibrio de tener actividades de deber y actividades de placer, entonces es muy importante echarle ojo a cómo se están desarrollando en la vida de las personas, si no se están teniendo espacios de disfrute, de placer y demás, es un signo que toca tener en cuenta pues al momento de evaluar el comportamiento de las personas, los cambios radicales en estado de ánimo y la respuesta ante interacción con otros, si me doy cuenta que esta persona está bastante irritable, que tiene poquita energía, que ya está dejando de hacer muchas cosas, es muy muy importante, sobre todo la irritabilidad es bastante diciente al momento de hablar de estos cambios radicales de estado de ánimo, la desmotivación, el aislamiento, y bueno, y toda esta tendencia a tomar conductas de riesgo también y pues a nada es alteraciones en el consumo de sustancias que uno pensaría que pueden ser como el alcohol y el spa, pero pues también se incluye digamos como la cafeína o el azúcar. Bueno, cuando se dan estos signos de rearmada a los servicios de salud, pues cuando la persona está digamos comprometida en su funcionalidad puntualmente como les venía diciendo como en su desempeño cotidiano, en sus relaciones interpersonales, cuando tiene ideas o conductas de muerte, es importante reportarlo, si tiene una agresión a sí mismo o si tiene un riesgo de aislamiento. Bueno, aquí rápidamente es como que les quería mostrar este caso y quisiera como pasar rápidamente como lo que ustedes quisieran decirme sobre qué se haría, como que le podrían decir a esta persona, qué principios de primeros auxilios emocionales se podrían usar. Entonces les voy a leer y abrimos el espacio como para comentar. Su mejor amigo lo llama Llorando, él vive en otro país con compañeros de piso mientras estudia en la universidad y le dice, estoy sintiendo que me voy a enloquecer, me va a pitar el corazón muy fuerte y hace días que no estoy durmiendo nada. Yo no sé qué hacer, me siento todo el tiempo caminando sobre cáscaras de huevo tratando de evitar las diferencias, de no pelear porque la comida, qué hice de esto que estuvo bien, qué hice de esto que estuvo mal o el debate de si hay mercado o qué vamos a pedir para el domicilio. La discusión constante de para dónde vamos, cuántas personas van a estar, qué si todos se cuidan, qué si nos quitamos el tapabocas. No estoy durmiendo y la semana pasada creo que no dormí ninguna noche y se pone a llorar. ¿Qué pasaría? ¿Qué le dirían? ¿Qué principios de primeros auxilios emocionales se usarían? Por ahí vi que alguien abrió el micrófono. Natalia, una pregunta. Sí, lo que pasa es que tengo entendido con todo lo que nos has explicado que no podemos dar opiniones sino que lo que tenemos que tratar de hacer principalmente es escuchar y que la persona sienta abierta a poder decirnos todo lo que piensa. Entonces, digamos que ahí en esa manera particular que tú nos estás planteando yo sí estaría muy inclinado a decir una opinión de cambio de piso o de búsquese algún otro lugar para arrendar que le permita salir de esa situación pero entiendo que has dicho que es como un poco a veces que puede llegar a ser difícil y que uno debería tratar primero como entender bien la situación entonces pues no sé bien lo que haría pero yo sí estaría más inclinado como a buscar algún tipo de solución que la otra persona pueda tener y no solamente como dedicarme a entender bien la situación que la otra persona pueda desahogarse entonces pues ahí te pregunto como se podría solucionar ese tema. Claro, tú mismo lo estabas diciendo al final de la intervención y es un poco como listo hay una opción que es que se cambie de piso pero dentro de los primeros auxilios emocionales no buscamos hacer la dirección puntual a que ya bueno listo hágale cambie ese piso sino que la misma persona empiece a evaluar cuáles son las posibilidades que tiene y a tomar la decisión por sí misma entonces es poner como alternativas dentro de lo que se puede dentro de lo que no se puede hacer y que la misma persona empieza a poner en una balanza qué es lo que busca hacer más allá de hacer que tome la decisión es promover la misma toma de decisiones dentro de la persona ya detectando cuáles son las necesidades más allá de bueno listo está teniendo dificultades de convivencia cuáles son esas dificultades de convivencia venga miremos qué es lo que ha intentado más allá de dar de una la solución nos estamos saltando como hacia lo que ya tiene que hacer es empezar a evaluar por qué es necesario llegar a ese punto al que tú me dices que quieres o bueno que buscarías que llegue que es que se cambie de piso es una situación compleja porque además es el mejor amigo de uno seguramente uno ya sabe algunas otras cosas pero pronto es como conversarlas también dentro de esto pero ojo que más allá de eso él no está pudiendo dormir qué es lo que podemos hacer con eso seguramente si se va no sabemos si vaya a seguir durmiendo donde no está porque se salió de una del entorno no sé si con eso respondo un poco tu pregunta si perfecto muchas gracias listo algo más que creen que pueda digamos empezar a aplicar dentro de este caso bueno pues en general uno empezaría digamos cómo evaluar estas necesidades que empieza a tener la persona todo esto este tema de la convivencia es complejo pero además es el mejor amigo de uno y los afectos también empiezan a tocar entonces por eso empezar a preguntar empezar a ver las necesidades del otro es fundamental y obviamente también empezar a redirigir a otros espacios quizá si entendiendo las necesidades de esta persona lo primero es salirse del entorno listo lo acompañamos en la decisión tomada por el mismo de salirse del entorno y empezar a buscar otras alternativas como bien puede ser que cuide primero su sueño que evalúe comunicación asertiva y demás para poder empezar a desplegar algunas otras necesidades entonces en principio lo que nos deja este caso es que es importante evaluar y conversar con la persona qué es lo que realmente necesita en este momento porque si se fijan un poquito no va a volver acá no es muy claro qué es lo que o sea es muy claro que hay una situación de malestar y como de conflicto en torno a la convivencia pero qué es lo que se busca ¿sí? qué es lo que se busca que se quita directamente el malestar o qué es lo que necesita esta persona qué es lo que necesita este amigo entonces es muy importante esta parte de las necesidades bueno acá voy a retomar como ya para finalizar este último pedazo la importancia de cuidarlos cuando estamos digamos expuestos a un ejercicio de acompañamiento constante se tiende mucho como a esta metáfora de la vida es presurizada ¿sí? qué pasa cuando uno va en un vuelo y le dicen todas las cositas como de seguridad o mire haga esto no sé qué cuando baje la máscara póngasela usted primero para después ponérsela nosotros es decir necesitamos estar seguros nosotros primero y asegurarnos de que estamos bien para poder acompañar a otros o si no esto digamos que va a poder tener unas consecuencias a la educación intentar tomar descanso digamos que también es muy importante que esto que promovemos como actitudes positivas en las personas que acompañamos tenerla nosotros mismos descansar y comer adecuadamente relajarse aunque sea por tiempos breves y pues también desplegar este apoyo de nosotros ¿sí? acudir a la red de apoyo buscar digamos como conectarnos con aquellos que queremos y en aras de eso pues quería traerles este programa que soy coordinadora y que busca específicamente eso apoyar contener y demás acompañar a personas colombianas y colombianas que están digamos en situaciones de mucha angustia o que tienen necesidades puntuales en salud mental este programa se llama Mentes Colectivos es un programa de la Facultad de Medicina es un programa que tenemos pues también en alianza con la Facultad de Psicología y con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y tenemos digamos estos pilares el apoyo emocional la intervención en crisis intervenciones de primera línea y demás pero también buscamos que las personas esto es como esta exploración de recursos que hacemos dentro del del espacio puedan llevárselas digamos también como a modo de psicoeducación y a través de unas herramientas puntuales entonces para nosotros digamos como en este contexto que les decía de COVID y demás que las necesidades se estaban migrando los pasos de atención se estaban migrando un poco más a la virtualidad nosotros somos un programa completamente virtual que promueve la psicoeducación a través también de medios virtuales no solamente el apoyo sino pues las estrategias de psicoeducación y nosotros trabajamos juntamente con estudiantes de psicología medicina algunos pecarios y demás y el apoyo a París acá es fundamental porque no vine a echarles toda esta chachara de cuídense y cuidémonos y no sé qué sin que digamos nuestro programa lo tenga y para eso es muy importante y para eso abrimos espacios también para nuestros estudiantes donde puedan comentar un poco de cómo se están sintiendo con todo este ejercicio de apoyo es una iniciativa 100% estudiantil que nace pues de la facultad de medicina en contexto COVID y demás nos empezamos a aliar estamos con la facultad de enfermería pero que nace puntualmente de los estudiantes diciendo oiga que hubo me quedé sin rotación ¿qué hago? ¿cómo puedo ayudar? ¿a quién puedo ayudar? entonces pues se explica esto de los mismos estudiantes y que sin los estudiantes no seríamos nada porque son quienes van acompañando obviamente tienen parte de nosotros del equipo como detrás acompañándolos siempre como orientándolos también a ellos pero que es y funciona por los estudiantes jahorianos entonces ¿en qué nos basamos? en una escucha activa y empática hacemos en este caso pues primeros sociales emocionales si hay una intervención en crisis buscamos resolver los problemas que se resuelvan los problemas de parte de la persona que el mismo los resuelva y pues tenemos como esta filosofía de autocuidado y autogestión entonces para eso también tenemos como un portal de herramientas que ya les puedo mostrar donde nosotros nosotros mismos dentro del programa vamos desarrollando herramientas psicoeducativas para promover la salud mental en las personas y pues que obviamente son de autogestión para que la gente solamente pueda descargarlas y pueda utilizarlas en cualquier momento y no esté digamos como atada a un momento específico con una persona que lo está escuchando sino que pueda ser como en otros espacios estos mentes colectivas en línea entonces este pedacito acá que están viendo es nuestra landing page entonces si ustedes googlean mentes colectivas esto es lo primero que les va a aparecer y aquí digamos que pueden conocer un poquito nuestro programa pero también tenemos una base muy grande como de acceso que es el instagram de mentes colectivas que es arroba mentes colectivas pbj y más allá de ser un punto de entrada también busca ser una herramienta que nos ayude a desmitir un poquito la salud mental donde la gente pueda buscar información en salud mental colada ¿por qué? porque en las redes y en internet encontramos un montón de cosas y un montón de información y aquí se puede encontrar un poquito más como filtrada de fuentes confiables y demás entonces también busca ser una herramienta y como les comentaba está mental punto de apoyo que es nuestro como nuestro repositorio de herramientas grandote y aquí pues también de libre acceso solamente buscan en google mentes colectivas pbj y pueden descargar pues todas las herramientas que tenemos como a disposición tanto pues creadas por mental punto de apoyo como del programa mentes colectivas en general nosotros a quienes acompañamos en este momento tenemos pues un grupo grande de redes sociales que son colombianos y colombianas mayores de edad que se van escribiendo por facebook por instagram que también nos encuentran por mental punto de apoyo como les decía por el landing page pero buscamos también hacer un enlace con instituciones de salud para atender pacientes familiares talento mano en salud y demás que en este momento pues tienen necesidades muy puntuales que buscamos acompañar y también tenemos en este momento una alianza con hogares de adulto mayor que ha sido muy bonita que son pues beneficiar es decir adultos mayores que viven en estos hogares de cuidado y pues también profesionales y equipo que acompaña a estos adultos y pues los conectamos digamos a través de las TIC rompiendo un poquito también esta cosa de los adultos mayores no pueden conectarse no pueden usar los servicios de telecomunicaciones como tan eficientemente aquí lo hacemos aquí digamos que desplegamos también toda una estrategia para poder acompañar a estas personas porque como sabemos la pandemia también dejó una afectación muy puntual en los hogares de adultos mayores y bueno pues que hemos hecho hemos llegado a varios pues colombianos y colombianas recientemente también a través de bueno nosotros tenemos un podcast sacamos un un episodio sobre rupturas amorosas y logramos llegar a varios países llegamos a México y llegamos también a Perú entre personas también de este espacio y pues hemos atendido problemáticas relacionadas sobre todo a tristeza ansiedad y como les decía relaciones interpersonales sobre todo las rupturas de pareja son algo como bien bien importante que se habla mucho dentro de de los espacios y bueno o sea también creo que es muy importante que hablemos como de los efectos de la pandemia entonces por eso también pues como que lo traemos a colación en este contexto de la pandemia pero que no necesariamente tiene que quedarse solo como un efecto que sea como de algo del COVID sino que es una estrategia salud mental que pretende como avanzar entonces como les comentaba hemos atendido también adultos mayores y en referencia a lo que les hablaba al principio un poquito como de empezar a especificar un poquito como hacer las atenciones para los adultos mayores también necesitamos desplegar habilidades distintas porque las problemáticas son distintas entonces la tristeza la soledad las limitaciones digamos para recibir visitas y demás son como factores bien importantes en esta población y pues tenemos que también en el ejercicio pues acompañarnos de pues hacia estas necesidades que para ellos son fundamentales y bueno pues nada entonces invitarlos un poco como a que nos sigan a que nos conozcan también acá les dejo como pues la dirección de landing page que es www.todo.co arroba mentescolectivas perdón en slash mentescolectivas nuestro instagram arroba mentescolectivas puj y si quieren registrarse y pues ser atendidos por nosotros también pueden escanear allí rápidamente este QR de código para que puedan los lleve directamente al registro entonces nada muchas gracias por estar acá y por escuchar y interesarte también en este tema tan importante que son los primeros dos hilos emocionales y gracias a regresar también por habernos el espacio Natalia muchas gracias vamos a destinar un espacio de preguntas por si algunas de las personas que están conectadas desean preguntar u opinar para que pues puedas resolverle todas aquellas dudas que tengan perfecto que son los primeros no creo que claudio no claudia muchas gracias a ti por el tiempo y por la disposición de estar aquí bueno creo que nadie tiene preguntas creo que no muchas gracias entonces Natalia y esperamos tenerte en una próxima oportunidad gracias a todas las personas que se conectaron bueno entonces muchas gracias y pues nada cualquier cosa mente es colectiva siempre está abierta también para todos un abrazo a todos muchas gracias gracias gracias